Voy a querer que vea hacia el frente hay un punto rojo y uno verde, quiero que vea al verde por favor. Le voy a poner un papelito en su cara, este papelito esté estéril, por favor. No quiero que por ningún motivo usted se mueva. Buenos días, soy el Dr. Leopoldo Garduño Vieira, los quiero invitar a nuestra experiencia 360 en oftalmología de Garduño y realidad virtual. Muy bien señora, quiero que vea allá a lo lejos, donde está la pantalla. Perfecto, a lo lejos, a lo lejos. Muy bien, ¿con esta grabación está viendo correcto? Sí. Sí, ya mejoró bastante, ¿verdad? Sí, bastante. A lo lejos, a lo lejos. Muy bien. A lo lejos, eso es, excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver, de este lado. ¿Está bien, pues de contacto? Sí. ¿Ya tiene más de un mes que se los quito? Sí, ya tengo dos meses. Dos meses, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esta graduación que nosotros sacamos aquí, con este aparatito, es la que le vamos a poner en su ojo. Ok. Sí. Muy bien. Perfecto. No, está en muy buen estado su córnea. No creo que vaya a tener ningún problema. Está bastante, bastante bien. Este, tiene buena lágrima. Entonces, yo creo que sí, usted es candidato para la cirugía. Bastante bien. ¿Ok? Ya sería todo. Vamos a poner un papelito, arriba de tu carita. Si no tengas pendiente, no se te va a ir el oxígeno, ni nada. No puedes meter las manos. Este papel está estéril, eh. Todo el material que estamos usando, es desechado. Muy bien, tranquilita. Voy a querer que vea si al frente hay un punto rojo y uno verde. Quiero que vea al verde, por favor. Le voy a poner un papelito en su cara. Este papelito, esté estéril. Por favor. No quiero que por ningún motivo, usted se mueva. ¿Sí? Viendo siempre el punto verde. Le voy a poner un aparatito para que usted... Abra sus ojitos. Correcto. Ándele. Esto le va a mantener sus ojos abiertos. A ver, ábralos bien. Eso es. Voy a oprimir un poquito sus ojitos. Muy bien. Cuarenta segundos, por favor. Corriendo. No apriete, no apriete. Cuarenta. Muy bien. Escalificador, por favor. Esponja nueva. Ahorita voy a empezar a ver más clarito, para que vea el puntito. Siempre el punto verde, no se me mueva. Muy bien. Muy bien. Muy bien, así es. Muy bien. Viendo el puntito verde. Viendo la luz, viendo la luz. Viendo la luz, a la luz, excelente. Excelente. Muy bien. Segundo paso. Excelente. Luz verde, luz verde, luz verde, luz verde. Muy bien. 20 segundos. 20 segundos. ¿Dolió? No. Eso es. Viendo la luz, fuerte. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Lo estás portando muy bien. Viendo ahí al frente, viendo ahí al frente. Excelente. Muy bien. Le vamos a poner un lentecito de contacto. Este lentecito de contacto se va a quedar unos días, para que no tengas ningún problema. ¿Sale? Muy bien, flojito. Eso es. Despacito. Cerralos. Cerralos despacito. Eso es. Muy bien, terminamos.